¡Manta más, la gloria del poder del Señor! ¡Manta más, la gloria del poder del Señor! Vosense ante el Señor, que me da Dios agrega, sagrado. Tiene su presencia en la tierra toda. Díganle a los pueblos, que el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. ¡Manta más, la gloria del poder del Señor! ¡Manta más, la gloria del poder del Señor!